¿Cuál es el cumplimiento normativo? ¿Cuál es el cumplimiento normativo? También se hace con una firma digital, excepto aquellos actos que son propios del derecho de familia, como casarse, como divorciarse, tema de la atuición de los hijos, etc. Pero salvo ello, todo lo demás es válido. Muchas personas se preguntan y dicen, ¿qué es? ¿Cómo es una firma digital? ¿Es más segura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es una firma digital? ¿Cómo es una firma digital? Y es ahí cuando se garantiza la autenticidad de la firma y de la persona y la seguridad. Ya no existe entonces el riesgo a posibles falsificaciones. Exacto. Es más, lo que se hace con la clave privada es sacarle un hash, sacarle una huella digital al documento tal cual esté en ese momento. Si posterior a la firma se ha aumentado un logo, cualquier cosa adicional se haya puesto ese documento digital, cuando se hace el proceso de verificación se puede identificar que se ha aumentado algo, que el documento no es igual al original. Por lo tanto, también se verifican los principios de autenticidad de los documentos. Ya no se puede modificar. Es mucho más seguro que una firma manuscrita. Exacto. A veces uno duda, ¿no? Te dicen, tiene que firmar este documento y ves un espacio que está en blanco. O no están numeradas las hojas, por ejemplo, y pueden poner una hoja en medio. Eso ya no se puede hacer con la firma digital. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica? A ver, lo que normalmente conocemos como firma electrónica son, no sé, alguna vez algún delivery te ha debido entregar un paquete y te ha debido mostrar el celular para que tú firmes con tu dedo. O ahora he visto en los que reciben pagos con tarjeta de débito también firman con tarjeta. El aparato, exacto. Firman con tu dedo, te dan un bolígrafo para firmar un celular. Pero últimamente se está utilizando bastante en diferentes negocios, ¿verdad? Esa es una firma electrónica. De acuerdo a la ley 164, únicamente la firma digital es la que tiene validez legal. La firma electrónica, la que haces tú así, con tu mano, con un bolígrafo sobre una pantalla táctil, no tiene validez legal. Otro concepto de firma electrónica es en las entidades públicas y tal vez en algunas entidades privadas, lo que hacen es escanear tu firma y ponerla como imagen en cualquier documento que tú tengas que firmar. Tampoco es legal. Una firma digital no necesariamente es visible. Es decir, nosotros tenemos un documento original sin firma digital y lo firmamos. Visualmente, ambos documentos son iguales, son similares, no tienen ninguna diferencia. La firma digital se establece a nivel de bytes, a nivel de la estructura interna del documento. Algunas aplicaciones que firman digitalmente le pueden poner un QR, le pueden poner una leyenda, pero no es obligatorio. ¿Cómo sabemos que un documento está firmado digitalmente? Existen mecanismos de validación que nosotros lo ponemos en línea a través de nuestra página web, en donde tú subes el documento a esta página y ahí te dice si está firmado, cuándo está firmado, si es equivocado, si es válido, etc. ¿Cuántas firmas han habido? Para que nosotros podamos reconocer, porque a veces es difícil que nosotros, que una persona que está firmando sepa cuál es la diferencia o cuál es la que sí tiene validez y la que no tiene validez. Entonces, estos puntos es importante para que la gente también conozca, para que no exista confusión, ¿no? Exacto. Y seguridad y diga, no, pero si yo firmé. Exacto. Hay una pregunta que siempre nos hacen cuando vamos a hablar a las entidades sobre firma digital, es que, ¿cómo imprimo yo este documento? La firma digital le da validez legal a los documentos en el entorno digital. Si tú hagas, si tienes tú un documento en PDF firmado digitalmente, si lo imprimes, el documento impreso no tiene validez legal, porque no tiene una firma. El documento válido, con validez legal, es el digital, ¿no? Hay varios mecanismos, se está impulsando el tema de socialización para que las entidades legislativas, jurídicas, puedan reconocer la validez legal que la ley 164 ya le da desde el 2011, ¿no? Ahora, ¿cómo contribuyen estas firmas digitales al cumplimiento normativo? ¿Cuál es la importancia? Lo que nos beneficia la firma digital es en el tema de desburocratización. Muchas entidades están haciendo la implementación de la firma digital para que los ciudadanos no tengan que ir a hacer filas, que puedan hacer trámites en línea, que puedan subir su correspondencia, su documentación, cartas, solicitudes, etcétera, a las entidades sin necesidad de ir a hacer filas y sin necesidad de asistir a ventanillas únicas. Hay un procedimiento que se ha implementado a finales del año pasado, que es la apostilla digital. A través del Ministerio de... perdón, a partir de la Cancillería, junto con AGETIC, se ha desarrollado un sistema para que puedan apostillar los documentos que emiten las otras entidades. Entidades, Ceresi, Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, etcétera, etcétera. Documentos que tienen que ser certificados para el exterior, que antiguamente se iba a hacer fila a la entidad de origen, que siguió Ceresi, después se iba a hacer fila a Cancillería, al Ministerio de Selecciones Exteriores, ¿no? Ahora, todo es digital. La entidad que emite los documentos, vamos a seguir con el ejemplo de Ceresi, emite un certificado, no sé, de nacimiento digital. Lo firman digitalmente y se lo envían a través de servicios de interoperabilidad a Cancillería. Cancillería, a GASDA, el documento, y como está firmado digitalmente, verifica que la firma sea de personal autorizado de Ceresi. Entonces, lo que hace es emitir un documento digital también, la apostilla, lo firma digitalmente la apostilla y lo sube, exacto, y lo sube a una nube, en donde los otros países miembros de la Haya, que también hacen uso de la apostilla digital, puedan verificar estos documentos. Entonces, ¿qué ha pasado? El ciudadano ya no hace filas. Es más fácil, más rápido. Es mucho más fácil, más rápido, más barato, ¿no? Y como este, hay muchos otros ejemplos, ¿no? El Ceres, a partir del sistema Cumara, el Ministerio de Trabajo, a partir del sistema OBT, ¿no? En donde ya poquito están implementando el uso de firma digital para, precisamente, simplificar trámites, ¿no? Me hablabas de costos, que es más barato. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta ahora? ¿Cuál es la diferencia entre ahora y lo que era antes? Bueno, actualmente tenemos costos de 175 bolivianos para persona natural. O sea, tenemos dos tipos de certificados, para persona natural y para persona jurídica. Costo para persona natural del certificado es 175 bolivianos y de persona jurídica es 390 bolivianos. Me estoy equivocando. 190 bolivianos de persona natural y 375 de persona jurídica. Estos certificados tienen vigencia de un año, ¿no? Quiere decir que al cabo del año es necesario obtener un nuevo certificado digital. Renovarlo. Renovarlo, exacto. Y aparte, bueno, es necesario adquirir un dispositivo criptográfico que tiene un costo de 200 bolivianos. El dispositivo criptográfico nos da la seguridad de que el certificado con el que estamos firmando no pueda ser extraído de ahí. O sea, no pueda ser copiado por otra persona para que otra persona pueda firmar a través de nosotros. O falsificación. Exacto. No te olvides que al generar un par de claves y tener yo la clave privada, solamente yo tengo que firmar los documentos digitales. No puedo copiar esa clave privada porque ahí estaría vulnerando el principio de la seguridad que establecen los certificados digitales. Entonces, este dispositivo criptográfico, que es como un USB, está basado en estándares internacionales, y tiene seguridad tanto por hardware como por software. Quiere decir que cuando yo quiero firmar un documento, cualquier aplicación que haga uso de un certificado digital me va a pedir un PIN. Muy similar a cuando nosotros utilizamos una tarjeta de débito o crédito. Ponemos un dispositivo y nos va a pedir un PIN para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Y que se haga el descuento. Exacto. En este caso, ponemos el USB al equipo, abrimos la aplicación de firma, nos va a pedir un PIN, que solamente nosotros debemos conocer. Si es que nos equivocásemos en introducir el PIN, el dispositivo se bloquea y el certificado queda ahí. Ya sin ninguna validez. Podemos desbloquearlo. Nosotros, como entidad de certificado, podemos hacer un desbloqueo, pero es una medida de seguridad adicional también. Exacto. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para que una empresa, entidad, cuente con esta firma digital? Ya. Para persona natural, el certificado de persona natural son únicamente dos. Es la fotocopia de carnet y la papeleta de luz o agua. Alguna papeleta donde pueda identificarse la dirección de donde, es decir, el ciudadano. En el caso de persona jurídica, es la fotocopia de carnet, el NIT de la entidad y también necesitamos una nota desde presentante legal o de la máxima autoridad ejecutiva, en el caso de las entidades públicas, que autorice el uso de firma digital a esa persona a nombre de la entidad. En este caso, por ejemplo, si quisieran un certificado digital, teníamos una nota desde el representante legal del canal, autorizándote a ti, digamos, para que tú puedas firmar digitalmente a nombre de la institución, a nombre del canal. Esa nota necesitamos también como medida de seguridad y de espalda. Es un proceso fácil, entonces, y es rápido. Claro que sí. A partir de este año hemos actualizado nuestro sistema informático, lo que nos permite que la mayor parte del proceso sea realizado digitalmente. Se puede hacer la solicitud, se puede subir los documentos, los requisitos que te menciono, digitalmente al sistema. Lo único que es necesario es que te apersones a nuestras oficinas, ¿para qué? Para hacer la captura de huella y toma fotográfica. No te olvides que estamos haciendo un proceso de certificación, estamos diciendo que ese par de claves, pública y privada, pertenecen a la orden abendido. Entonces, necesitamos asegurar de que tú eres quien dice ser. Entonces, para eso establecemos servicios de validación conjunto con el CEGIP y con el CERESI, para que realmente tengamos la certeza de que eres tú. Mayor control y mayor seguridad, que se brinda también a los ciudadanos. Entonces, ¿este certificado, emisión, qué es? La emisión de los certificados por tipo de certificado y agencia desde GIST. Sí, tenemos dos tipos de certificado, como te decía, persona natural y persona jurídica. Nosotros, como entidad certificadora, les ofrecemos la posibilidad de adquirir con nosotros el dispositivo criptográfico o token. En nuestro caso, hemos, hasta enero, bueno, estos datos son de esta gestión. Con token hemos emitido ocho, de persona natural, de persona jurídica, hemos emitido acá 19. No se ven muy bien los colores, pero estos son los que hemos emitido nosotros y estos son los que han emitido aduana. Aduana es una agencia desde GIST que trabaja con nosotros. Quiere decir que ellos, a su personal, a sus operadores de comercio... Esta es la lista. Exacto. Que está trabajando ahí, perdón. Son los sistemas. Estos son, ¿qué sistemas se utilizan? Ah. Firma digital. Aduana, cuando ha hecho la implementación de su sistema SUMA, ha obligado a sus operadores de comercio exterior a realizar todos sus trámites con firma digital, con todas las ventajas que eso implica. Como tenían un gran número de operadores de comercio, han visto conveniente convertirse en una agencia de registro. Una agencia de registro es una entidad que se encarga de verificar los datos, de validar los datos, de tomar la huella y foto y de mandar la solicitud para que nosotros, como ATSIP, emitamos el certificado digital. Por eso es que en nuestras estadísticas hacemos la distinción entre lo que emitimos como ATSIP y como Aduana. Y hasta la fecha. Hasta la fecha, exactamente. Tenemos desde el inicio de... ¿De este 2019? Sí, desde el inicio de este 2019, tenemos, bueno, hemos emitido este mes alrededor de unos 500, 600 certificados. Pero durante ya toda la... desde que ha nacido la ley, hemos emitido 8000 certificados digital. 8000 desde el 2011. Exacto. ¿Y esto? Son las recaudaciones que nosotros obtenemos por los certificados digitales. Tenemos dos medios de pago, por depósito en cuenta o por CPT. CPT es la plataforma de pago que está promocionando la AGETIC. Es cuántos recaudamos y puedes ver, se hace una recaudación mucho más alta por el tipo de certificado de persona jurídica. Exacto. También tenemos convenios con algunas entidades como AGETIC, tenemos algunos convenios con Aduana, en donde se les otorga certificados digitales gratuitamente, ¿no? Para que, bueno, con la idea de que ellos fomenten, promocionen el uso de certificados digitales internamente y externamente, ¿no? Ahora, las personas, empresas que estén interesadas en contar con este nuevo método, que es la firma digital, que ya hemos conocido los puntos, ¿por qué? Es más seguro, además que es más fácil, es un proceso muchísimo más rápido, nos evitamos estar en un lugar, en otro lugar, con papeles. Esto es muchísimo más fácil, más rápido. ¿Cómo pueden hacer para ingresar tal vez a la página web, recabar mayor información, la dirección, algún número telefónico, donde puedan dirigirse y preguntar, tal vez resolver algunas dudas? Claro que sí. Bueno, primero la página web es la página, la dirección firmadigital.bo, ahí están todos los conceptos, están todos los requisitos, los términos y condiciones, contrato de adición, etc., para que puedan revisarlo, las tarifas. En todo el país. Está, exacto, en todo el país. Después nos pueden llamar al teléfono 2-207-20, ¿no? Para pedir información, nos pueden escribir a la dirección de Coseo Soporte a soba firmadigital.bo, ¿no? Haciendo cualquier tipo de consulta. O pueden visitarnos en nuestras oficinas, bueno, tenemos dos, uno es en la zona sur, en la calle Enrique Peñaranda, casi, bueno, Enrique Peñaranda a la altura de la calle 18, cerca del Colegio Loreto. Y la otra, que es mucho más céntrica, es en el edificio de la vicepresidencia, en el piso 3. En cualquiera de las direcciones, nosotros estamos ahí para atender cualquier consulta, duda, para atenderles, guiarles en el procedimiento. Si es que no pueden, tuviesen alguna dificultad en el tema de la página web, nosotros también con gusto les podemos ayudar ahí y obtener su certificado digital. Y hasta la fecha, desde que empezó este año, se emitieron ya aproximadamente 500 certificados. 500 certificados. ¿Se tiene un número aproximado de cuánto pueda llegar a emitirse esta gestión este 2019? Normalmente tenemos una proyección mensual de 500, 600 certificados anuales, digo mensuales, perdón, pero no te olvides que este año estamos con, bueno, el gobierno está impulsando el tema de sistema de facturación electrónica. Exacto. En donde se van a, los bricos y los gracos van a tener que firmar digitalmente sus facturas. Entonces esto va a significar un alza de la demanda de los certificados digitales por parte del sector privado y también por parte del sector público que factura. Evidentemente, nosotros como entidad certificadora pública emitimos los certificados digitales, pero no es obligación del sector privado obtener los certificados con nosotros. Probablemente en el transcurso del año se habiliten otras entidades certificadoras privadas que tengan que cumplir con los mecanismos que nosotros cumplimos de seguridad, etc., etc., donde el sector privado va a poder obtener estos certificados con esas otras empresas. Aún así la demanda va a subir y esto también va a repercutir en los costos. Cuando nosotros veamos, verificamos que la demanda esté subiendo, vamos a también debajar los costos porque ya la demanda sí lo pide. Muy bien, muchísimas gracias. No, me viene a ti, Lorena. Fue un gusto que nos estés acompañando, detallando, informando, actualizando también a la población en qué consiste la firma digital, cuáles son las medidas de seguridad, por qué es más seguro, cuál es la diferencia entre una firma digital, una firma electrónica, qué documento tiene validez al momento de que se imprime, dónde ustedes se pueden aproximar como persona jurídica, empresa, entre varios aspectos que le hemos dado a conocer. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos estés acompañando y las puertas siempre abiertas y te estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Gracias, Lorena. Que tengas un buen inicio de semana. Igual tú. Un buen lunes. Muchas gracias. Hasta una próxima.